Llegar a Jerusalén para el encuentro anual de los amigos de la Universidad durante el mes de junio, en el verano israelí, es siempre una vivencia extraordinaria. Juventud, academia, innovación, negocios, espectáculos deslumbrantes. Imbuidos con ese espíritu de celebración en Jerusalén, recreamos hoy para Buenos Aires una inédita perspectiva para significar el pasado y lo actual en la universidad. Ilustres fundadores y distinguidos investigadores y profesionales nos visitarán esta noche, con grandes historias y logros para contarnos. Seguramente escucharon hablar de Albert Einstein, Martin Buber, Sigmund Freud, Chaim Batesman. Pues bien, la nueva generación dialogará con ellos. Los invito entonces a disfrutar de la primera parte de estos diálogos. Que lo disfruten. Los invito entonces a disfrutar de la primera parte de estos diálogos. Profesor Albert Einstein, father of the theory of relativity, received the 1921 Nobel Prize in Physics. I am glad that you have me given the opportunity of expressing to you here my deep sense of gratitude as a man, as a good European, and as a Jew. Dr. Nia Barguil. Dear Professor Einstein, thank you for being such an inspiration to me. When I was a young boy, one time I saw an ad in the paper for a Sanyo video recorder. In the ad appeared a weird-looking man with a white mustache and funny hair. He immediately caught my attention, although I did not yet know that this man was actually you, Professor Einstein. My parents told me you're a physicist, and that's when I decided I want to be one too. You always tried so hard to make sense of quantum mechanics. The EPR paper you wrote in 1935 with Podolsky and Rosen said that physical reality, as described by quantum mechanics, is incomplete. Well, you'd be happy to know that some of us young researchers, based on your insights, have continued to study quantum mechanics and prove that your construct, which today we refer to as an EPR pair, is actually a reality. What you once thought was impossible, is now quite possible. My research concerns the nitrogen vacancy center, which is actually a defect formed in diamond. It can sustain a special quantum superposition state, being at two places at the same time, which gives us enormous processing power, way beyond any modern computer we have today. It will revolutionize our technology. Do you want to know what I've achieved so far? Well, I managed to keep this system stable for an entire second. Only one second, you ask? What's the big deal? Well, five years ago I managed to maintain it for only one millisecond. That's quite an improvement, don't you think, Professor Einstein? Can you imagine a future when quantum processing will be part of our lives? We will have super-fast computers. In the field of medicine, it will allow MRI on the nanoscale. The MRI could be more accurate so that we can see more. It will help us save more human lives. In 1923, Albert Einstein visited Israel and supported the idea of establishing a university here in Jerusalem. He later became a member of the Hebrew University's first board of governors and the first chairman of its academic council. The university was founded long before the establishment of the independent state of Israel. This institution of research and scholarship represents a spiritual bond encompassing the Jews in all countries. You came to Israel because you wanted to support the Jewish state. I admire your respect for Jewish values such as knowledge, generosity and peace. Like you, Professor Einstein, I also have great hopes for our university. We have so many promising new researchers, professors and prodigies. I'm an Israeli who grew up here and dreams of taking science a step forward. I believe this dream is possible, even if it takes us a few more milliseconds to fulfill it. Thank you. Martin Buber, a renowned Jewish philosopher, thinker and educator. He is best known for his dialogical approach, as expressed in his 1923 book, I and Thou, which distinguishes between I-thou and I-it modes of existence. and the Force of the Jewish people and the Chinese Shalom by the old man ofāisenату. It is a funny words to the truth of the Christian Muslims of the Jews. When humans are trying to govern, and know the same words about the marriage of Muslims, and the situation between the Julie and the Atah of the Jews, and the Chalmers of the Jewish and the Jewish people that have been repressed. These to the people that have been repressed, And the place where Putin and the Jews have been repressed to the dinheiro of the Jews, which has been repressed. Buber era un estudiante importante del judaísmo y del movimiento Hasidico, como un zionista cultural que promovía la renuncia cultural de judaísmo. Él apoyó el establecimiento de centros de educación en Israel y dirigió el primer departamento de Sociología en la Universidad de Jerusalén en sus primeros años. Muy estimado profesor Martin Buber, esta maravillosa posibilidad de dialogar con usted me llena de emoción. Y el hecho de que sea la sociología el factor que lo hace posible le da un sentido muy especial para mí. Debo reconocer que cuando elegí estudiar Sociología en la Universidad Hebrea de Jerusalén, no sabía que usted había sido allí el académico a cargo de los primeros avances de esta carrera. Lo recuerdo claramente porque ese momento se convirtió en algo muy especial. En ese entonces yo era la hija que acompañaba a mis padres, ambos sobrevivientes de la Shoah, en su viaje a Israel. Para ellos hacerlo, viajar, significaba cumplir con un sueño ya idealizado, casi desde el principio de su llegada a Bolivia, desde su Polonia natal, después de la guerra. En ese momento, ellos siempre añoraron conocer el estado judío, pisar el suelo de Medinat Israel. Sentían que esto dignificaba su existencia y les daba sentido a su decisión de sobreponerse a su terrible pasado. En medio de ese recorrido familiar y turístico que estábamos disfrutando, la visita al campus de la Universidad Hebrea en Dibat Ram se convirtió en la coyuntura crucial que cambió mi vida para siempre. Allí sentí que ese era mi lugar, que ese era mi camino y decidí quedarme en Israel, a estudiar. Ahí fue cuando elegí Sociología y aún sin comprender la real dimensión de sus alcances, pero con la convicción de que era el gran desafío que yo quería asumir. Cursar mis estudios en la Facultad de Ciencias Sociales, a la que se referían hace poquito, de la Universidad en Jerusalén, está sin duda entre las más vibrantes y vitales experiencias de mi vida. Esta facultad era y sigue siendo un ámbito de gran prestigio que seguramente lo harían sentir a usted muy orgulloso por el camino recorrido. Se fue construyendo esta facultad con todos los reconocidos académicos que formaron y siguen formando a los sociólogos que investigamos y trabajamos en la construcción de sociedades activamente comprometidas con el respeto a la diversidad y el diálogo entre sus diferentes integrantes que usted tanto propone. Para mí sigue siendo un gran orgullo haber recibido allí las herramientas conceptuales y metodológicas que posibilitaron mi inserción profesional en la comunidad judía en Argentina. Con ellas, con esas herramientas, pude llevar a cabo diferentes investigaciones sociológicas que permitieron, por ejemplo, dar a conocer y entender mejor las realidades y particularidades del trayecto de la comunidad judía en el país, en Argentina, desde sus inicios inmigratorios y hasta las expresiones actuales. Así, lideré en la AMIA el desarrollo de un centro de documentación dedicado a preservar la memoria y la creatividad de los judíos en el país. Fue posible, por ejemplo, dar a conocer el hecho que los judíos llegaron a la Argentina desde muy diversos confines del mundo y que produjo una intensa diversidad institucional. Se permitió saber, entonces, que se crearon sinagogas, ashkenazíes y sefaradíes, escuelas idishitas y hebraístas, agrupaciones políticas, sindicatos, culturales y sociodeportivas y también entidades solidarias con el Estado de Israel como esta Asociación de Amigos de la Universidad Hebrea. Muchas gracias, admirado profesor Martin Buber, por su legado, por hacernos ver una y otra vez que solo somos un yo cuando también está el tú, lo que le da mayor sentido a nuestra existencia. Muchas gracias. Claro que es emocionante hablar con el profesor Buber. Y gracias, Anita, por este maravilloso diálogo en vivo. Anita Weinstein, como graduada, se especializó en la sociología, como dijo, de la comunidad judía argentina y es directora en AMIA del Centro de Documentación del judaísmo argentino y de la federación que nuclea a las comunidades judías del interior del país. Es sobreviviente del atentado de la AMIA y un honor contarla entre los distinguidos alumni de la universidad. A propósito del próximo diálogo con Sigmund Freud, leeré un mensaje que hemos recibido. Queridos amigos de la Universidad Hebrea, créanme que sufro al no poder acompañarlos esta noche. No es la mera queja tradicional de un judío que dice hoy vey. Sufro porque me pierdo unas horas de auténtico regocijo. Son 90 años de una historia épica. Son 90 años que hubieran parecido ficción a nuestros antepasados. En ese tiempo abundaron las adversidades extremas, como la Shoah, para solo mencionar la mayor. Pero en esos años resucitó el estado de Israel y volvieron a tener vida, fuego y espada los macabeos. Se realizó un esfuerzo de crecimiento superior al que registra cualquier otro pueblo del mundo. Y se convirtió a la Universidad Hebrea de Jerusalén en el emblemático faro de la ciencia y la cultura de nuestro tiempo. Firmó la nota el Dr. Marco Zaguinis, honoris causa 2010 de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien dialogará ahora con otro de los fundadores. Sigmund Freud dedicó su vida a la estudia de la mente humana. Fue el padre de psicoanalisis y revolucionó la forma que entendemos nosotros. Fue mi profesor especial. Fue mi profesor especial, como un neurólogo intentando sacar a los científicos de los patiáticos. Doctor Sigmund Freud, ¿qué regalo me hace la Universidad de Jerusalén al facilitar este diálogo con usted? Algo soñado y casi imposible, pero bueno, la tecnología nos permite muchas cosas ahora. Quiero manifestarle que mi admiración hacia usted no solamente se debe a que yo estudié el psicoanálisis y por supuesto lo hice a partir de sus obras geniales, sino porque a usted lo considero un eslabón de oro en la larga cadena de grandes humanistas judíos que desde hace miles de años vienen salpicando la historia con gemas de incalculable valor. Quizá un antecedente suyo lejano ha sido Maimonides, también podemos decir que ha sido Spinoza, también podemos decir que ha sido Moisés Mendelssohn, y tantos otros, humanistas, personas creativas, de mente abierta, personas que eran capaces de agregar algo nuevo a la humanidad, nuevo y bueno. Usted fue quien se dio cuenta que no alcanzaba con la parte física de la medicina, que hacía falta penetrar en otro aspecto decisivo decisivo y que influye en la parte física y que es la mente. Y sus trabajos sobre la mente han sido toda una revolución. A partir de su obra ha cambiado completamente ese espacio de la investigación y del conocimiento. Por supuesto que después de usted vinieron otros y sus teorías fueron enriqueciéndose con distintas visiones y distintos aportes, incluso ajustes. Pero usted mismo fue un hombre de una mente tan abierta y tan flexible que a lo largo de su obra fue ajustando sus propias teorías. Esto es notable. Y quiero señalar además, como estamos aquí conmemorando el 90 aniversario de la fundación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que usted mismo confesó que el primer círculo en el cual pudo hablar con libertad, con comodidad, sabiéndose escuchado, era por la Pnei Brit, una vieja organización judía europea y donde los judíos, como usted, tenían también la mente abierta y también una flexibilidad mental para entender estas nuevas teorías. Además, usted mencionó con mucha emotividad el regalo que le hizo su padre de una gran Biblia que mantuvo en su casa todo el tiempo en un lugar muy visible. Su último libro es sobre Moisés y el monoteísmo. Es decir, en su mente estaba siempre el tema judío muy presente y en contraste con muchos científicos que en la Europa humanista, en la Europa del tiempo de la felicidad, de la paz, se alejaban del judaísmo. Usted nunca hizo eso. Usted nunca se alejó del judaísmo. Usted entendió que el judaísmo era una cantera rica, inagotable, de la cual no convenía apartarse. Y por eso, cuando llegó el momento en que se fundó la Universidad de Jerusalén en el Monte Scopus, usted apoyó esta iniciativa con gran entusiasmo. El gran entusiasmo suyo se manifestó después en otro texto donde celebra que se haya traducido alguno de sus libros al hebreo. Ahora, también mencionó usted que el hecho de que el Monte Scopus fuera la sede de la Universidad Hebrea de Jerusalén era una suerte de corrección histórica sobre un hecho horrible. En el Monte Scopus estuvo concentrada la legión romana dirigida por Vespasiano y después por Tito desde donde se destruía a Jerusalén y al Templo de Jerusalén. Y en ese lugar donde estaban los invasores que destruyeron esa civilización judía erigida en Judea y Samaria y en Jerusalén, en ese mismo lugar se erigió la Universidad Hebrea de Jerusalén que es una suerte de tercer templo. Es el emblema, es la bandera de la Israel contemporánea, moderna, dinámica, creativa, invencible. Muchas gracias, doctor Freud. Sigmund Freud fue uno de los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén y se siente en su primer ejecutivo. Suas teorías de la psicoanalisis fueron abrazadas por los líderes de los círculos académicos en Israel. Sigmund Freud el presidente Hebrea Haim Weizmann, un científico, un liderazgo internacional y un poder increíble entre el líder de los círculos de los círculos. En 16 de febrero, 1949, se was electa el primer presidente de Israel. El presidente de Israel en el momento de la guerra está en todas las industrias en cada un lugar. No, 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 no. Professor Amir Ahmedi. Dr. Weizmann, I hope you and I have something in common. A clear vision of the future. A vision of being independent. Around the age of eight, I was quite sure about what I was going to do with my life. I narrowed it down to two choices. I would become either a scientist or a musician. I had a band at high school, and we even won a national rock jazz competition. Then one day, I went to the Red Sea Jazz Festival in Eilat, and saw some kids playing some really good jazz. And it hit me. I don't have such a natural talent. I don't have such a natural talent. I don't know. I don't know. ¡Gracias! So, I decided to study the greatest mystery of my generation, just like I held it, the human brain. The science of vision, how do we see things, or to be more precise, to enable blind to see, or at least be much more independent. Dr. Weizmann, you talked about becoming independent people in our own country, not relying on others. For basic needs. My vision is to help blind people be more independent. Over the years, my research in visual rehabilitation is making the stream starting to be a possibility. Take, for example, our eye cane. It's an enhanced guiding device for the blind that sends visual information in the form of vibration, so that any blind, even deafblind person using it, can detect and avoid obstacles with absolute ease. And it only takes five minutes to learn how to use it. But let's not stop here. Our latest project is the iMusic, a tiny video camera that converts visuals into sounds and music, just like the one Amir is playing now, using new sensory language I developed. Many visually impaired individuals have tried it, and they could actually read the alphabet, see pictures, and even manage to locate and recognize objects and individuals in their surroundings. Yes, it is possible to send visual information in the form of music, sound, touch. But my vision goes far beyond this. My bright Hebrew University students, my U.S. and European collaborators, and I are working side by side to create special glasses that will use music, touch, together with electronic chip that is implanted in the eyes. These glasses can give blind people the ability to see and to experience the world in the closest way to full vision. Hein Weizmann realized that a crucial part of the Zionist dream was the establishment of a scientific institution in Jerusalem. On July 24th, 1918, he helped lay the cornerstone of the Hebrew University, and on April 1st, 1925, spoke at the official opening ceremony of the University. Dr. Weizmann, you always saw the importance of building a university here in Jerusalem. You know, and you knew, it will be a huge challenge, but with persistence, with faith, anything can be achieved. It's true, science presents us with huge challenges, but you already saw that happening well before I was born. You saw the future, and I promise you that my fellow researchers and I will do our best to ensure your vision will always stay alive. Thank you. ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!